Aquí tenemos la participación de 240 atletas de diferentes clubes deportivos, incluyendo el de la Liga de Atletismo, incluyendo el de Jornada Escolar Complementaria, programa del Instituto de Recreación y Deportes, y los invitamos a ser parte de todos los programas. En este momento el Instituto ha lanzado el programa Talento y Reserva. Los invito a todos a venir a tener acá, es muy divertido, es muy chévere y vas a aprender mucho más. Estoy participando por mi atletismo, he hecho jabalina y ahorita voy a hacer salto largo. Acabo de hacer tiro de jabalina y los invito a participar en todos estos deportes. Entren a la página www.idrd.gov.co y ahí está toda la información para que puedan ser beneficiarios de este programa muy bueno que busca talentos para la Reserva Deportiva de la Ciudad de Bogotá. ¡Gracias!